¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hace es que al momento de activarlo Tiene una duración de 1 segundo Y los clones que van a aparecer al momento de activar Duran lo que son 8 segundos Pero tú te preguntarás o te debe pasar ¿Por qué este es de color amarillo? Y este sigue siendo de color azul como son los clones Es porque a uno Le dan lo que es el daño Como es este de azul Y al otro que es de amarillo Le dan el aguante, la resistencia Acá vamos a poner un claro ejemplo Miren la diferencia que puede causar Tanto este clon que va a pegar este y este otro Vean que uno tiene más aguante Pero a la vez uno causa más daño que el otro clon Entonces para que tú puedas confundir a los enemigos Eso es la habilidad que le ha dado lo que es la segunda Ojo, tienen que manejar muy bien este skill Porque aparte te ayuda a liberarte De otros poderes que te pueden dar Ahora también los clones pueden recibir Las dos pasivas que vamos a explicar ahora mismo Vamos al tercer skill Que es la velocidad de fantasma Que utiliza lo que son los clones de Pantone Lancer Aquí dice que ganan agilidad Al momento de que se activa la tercera Pero solamente por 2 segundos Esto como se activa cuando alguien puede correr Una distancia de 600 a 900 Ya sea el héroe como el clon Miren este un punto importante Si yo activo y le ataco señala Entonces miren mi velocidad de ataque Mi velocidad de movimiento como también de ataque Va a aumentar durante esos 2 segundos Vean como aumenta la armadura Como también la agilidad Entonces esto deben manejarlo muy bien Y saber que momento atacar El rango es demasiado bueno cuando ya está en nivel 4 Porque desde atrás puedes correr Y tanto Vean como aumenta 3 de nuestros atributos Que tiene nuestro héroe Pero solamente por 2 segundos Así que cuando tú vayas a atacar Luego ya esté por terminar ese cooldown Lo vuelves a utilizar de nuevo Para que vuelva a cargar Y que tú también generes lo que es ese daño Perfecto Ahora esto también se combina con lo que son los clones Que pasa si yo realizo lo que es mi segunda También va a generar esa habilidad Para mis clones Así que no solamente es para mi héroe Ahora muchachos Un punto muy importante Y cuidado que estos se equivoquen Al momento de utilizar nuestra primera Nuestro clon no va a generar No va a obtener la habilidad Como lo que tenía cuando activé esa segunda De que pueda correr con la tercera Así que ahí puede ser tal vez una desventaja Para nosotros Pero ojo Tomen nota a ese punto Vámonos al último skill Que es el Juxtapuesta Que en si esto Este skill Nos da Dice acá 8% de probabilidades Para que nuestras ilusiones Que creamos Puedan crear otras ilusiones Pero Nuestras ilusiones Que crea nuestro héroe Al momento de atacar Miren que nosotros Al momento de atacar Podemos crear una ilusión La cual tiene 8 segundos de duración Pero que pasa Si este clon ataca También puede volver a crear Lo que son Ilusiones Si en el caso de acá El puede golpear Y normal saca ilusiones Pero estas ilusiones Solamente van a tener una duración De 4 segundos Y también ya su aguante Va a ser menos El límite que podemos crear Desde nivel 1 Es de 6 ilusiones Con un porcentaje de 40% Y hasta 10 imágenes Con un porcentaje de que salgan De un 50% Más probabilidades Es que nuestro héroe Saque clones A que nuestras mismas ilusiones Saquen otras ilusiones Perfecto Ahora Pasémonos Con lo que es los ítems Tanto con las habilidades Si te has preguntado Tal vez Al momento de que utilizo la lanza Que ítems Le puede llegar A mi clon Como ves acá Tanto el orb Le puede dar En este punto Como ves Observa que el batacar Igual le va a llegar Lo que es el orb Pero No solamente Con decir Que va a llegar El orb También le va a llegar Lo que es el blink stone No, 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 no Si observas acá El momento de que mi clon Va a atacar A él Veas que solamente Le llega El orb De veneno No le llega Lo que es el desoladora No le llega Lo que es el blink stone Ni siquiera Lo que es el ojo De scadis Solamente eso Y también Si te diste cuenta Que también le llegó Lo que es el diffusal Igualmente Le logra Quitar el mana Entonces tienes que saber Muy bien Que ítems Vas a sacar No creas Que solo con sacar esto Tus clones También van a ganar Esa habilidad Como se ha visto En otros héroes Cuidado que te confundas En esa parte Ahora vamos a dar La explicación De lo que es El pantón lancer Con cetro Que es lo que hace el cetro Mejorar Lo que es nuestra primera Como ahí nos dice Como ahí pueden observar Leemos Que rebota A cuatro unidades Más Cuando nosotros Activamos Lo que es la primera Que pasa si nosotros Le concentramos No más directamente A él Va a rebotar Directamente A cuatro unidades Más Para que les llegue La primera Tu velo Si es necesario Si es bueno Para nosotros Si nos puede ayudar O no Pero yo no lo puedo Recomendar tanto Lo que es El sacarle cetro Ya que necesita Otros ítems Vámonos a la explicación De los talentos Nivel 10 Evasión Para que cuando te golpeen Salga 20% De evasión O también Más velocidad De ataque Puedo recomendar De cualquiera De los dos Siguiente talento Para que nuestra Lance espiritual Dañe más 125 O también Para que nosotros Tengamos más vida Ya que recuerden Que si tenemos más vida Nuestros clones También van a aguantar Mejor Siguiente talento Le podemos dar Más 5 Ilusiones Extra Ya que recuerden Que solamente Podríamos crear 8 máximo Pero ahora Vamos a poder crear Más 5 Ilusiones más O también Que nuestra tercera Esa corrida Que realizamos Tenga más rango Para que me entiendas Mejor Yo al darle Este talento Vean desde Donde voy a correr Y desde Más atrás Todavía Miren Desde donde Ya recuerdo La distancia Y es bueno A la vez Pero ya depende De ti A cual talento Le quieres dar Siguiente talento Esto Que tal vez Mayoría no puede entender Es que nos da Como críticos A que me refiero Con críticos Es como si tuvieras Este ítem Que nos da La probabilidad De sacar críticos Pero ya En un talento Y aparte Que es de un 30% Es muy bueno Que nos puede dar Pero a la vez Esto Que hace Que nuestra segunda Cargue Menos 6 segundos Más Y si te pones A pensar Tiene ahorita Un cooldown De 10 segundos Pero cuando nosotros Llegamos al nivel 25 Y le damos Esto Va a cargar Solamente Ya En 4 segundos Más rápido Lo vas a poder Utilizar Lo que es Este skill Bueno Ahora si Un Tu héroe Como debe estar Armado Correctamente Acá te lo puedo Mostrar Ahora tal vez Alguien me haga La observación Y diga Donde está El difusal Puede haber Variaciones Tal vez Puedes cambiar Lo que es El tallas Que o cualquiera De estos ítems Para comprar Lo que es El difusal Desde inicio Ojo Este solo Te estoy recomendando Y si es que al final Ya la partida Se alarga Y a veces Un difusal Ya no se siente Tanto Ya que el enemigo Ya tiene Lo que es BKB Y en este mapa Saben ustedes Muy bien Que la difusal Ya no entre En Zepel En Eul En BKB Ninguno de estos ítems Si no Cuando el héroe Si no Si sirve Si sirve Mucho A la vez Pero también No puede ayudarte A lo largo De una partida Eso y es Depende del jugador Bueno muchachos Espero que se me ha entendido Esta parte Y ahora si Vámonos Con la partidita Bueno Bueno muchachos Ahora si estamos En el tutorial Para Los ratones No 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 Mentira Estamos en un tutorial Para Si tu quieres Aprender con este héroe Ojo Porque elegí Otros se preguntarán Porque he elegido También al Pantone Lancer Es porque Me gusta mayormente Piquear Héroes Que son Poco Se la ha visto En las salas De Dota De RGC Entonces Por eso que yo Lo quiero sacar Ya que si Hay personas Que lo sacan He visto que si Pero Mayormente Casi no lo saben Manejar O no lo saben Armar Correctamente Bien Entonces Es por eso Que a veces Pueden tener Esos problemas En el largo De su partida O no lo conocen Sus skills Ahora ya lo conocen ¿Verdad? Pero siempre En lo que es Ponerlo en práctica Y es muy diferente Al otro Bueno manitos Entonces inicio Con mi Escudito Por el mal Shit Por el simple hecho De que como soy Un héroe Que pega de cerca El enemigo Que puede ser De rango O ya sea de cerca Me puede estar Molestando con golpes Entonces Ya al menos Poder reducir eso Pero ya tengo Que empezar A comprar rápido Otros items Que me ayuden A controlar La línea Ahora te repito También esto Si tu sabes Manejar bien Lo que es Este héroe Sabes Tienes muy buena idea Vas a ver Vas a ver que puedes Vas a ver que puedes Hacer muchos destrozos Porque este es Un buen héroe Y aparte Que puedes engañar Con facilidad A los enemigos Acá le voy a Cambiar el Warcave Para seleccionar A otras unidades Esto ya A lo largo de la partida Vas a ver Por que le dice Punto Para no complicarme Con los clones Si tu no lo viste Bien Acá se encuentra Seleccionar Otras unidades Y ahí lo tienes Perfecto Listo Manitos Ahí me han robado Los wards Lamentablemente Miren como Yo les repito Nunca hagan esto Esto es de tontos Ponerte Traerte un ward Y que el otro También traiga un ward Como puedes Hacer eso No puedes Perjudicar a tu equipo Para nada Bueno Ahí voy a hacer El bloqueo respectivo Ahora me doy cuenta Que sus daños Son casi globales Un yurnero Y un necro Y va a ser divertido Un punto que puedes Tomar en cuenta También de este héroe Es que Hace daño Claro que si Pero es muy débil Su vida Es bastante baja Eso es la desventaja Que tiene este héroe Ya que imagínense Que tenga bastante vida Uy Puede estar ahí Molestando fácil Le inicio de una Con mi lance espiritual Y le empiezo a molestar Si el me quiere ser agresivo Yo le puedo ser más agresivo No hay problema Listo Le tiro de una Uy Miren que se salvo Para un hit Justo su curación de vida Tengo que empezar Y atraer lo que son De generaciones también Y no dejarme controlar la línea Un necro te va a curar Te va a estar ahí Y todo el dato Tú no debes ser Esa persona que está Siempre pasiva No, 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 no Sino siempre agresivos Si tú le das el espacio Créeme que Siempre te van a controlar La línea Por más que tú creas Que un necro es muy fuerte No lo puede ser No te puede ganar siempre Aquí empiezo a molestar Listo Miren los El daño Que yo causo El daño Miren el daño Es mucho de este héroe Demasiado Así que es por eso Que Debo Empezar a comprar Rápido Ítems de regeneración Uy Uy Una desconexión Una desconexión ¿Cómo es posible eso? Hakiro ya se fue Minuto cero de la partida Ya se fue A ver cómo está Si es que van a dar RMK O no van a dar RMK Por mí estaría bien Si es de mi equipo No pasa nada Pero si es que fuera Del equipo contrario Ahí sí yo creo Que Uy Un poquito estaría En desventaja Compro rápidamente Lo que es mi máscara De razón Para poder generar Un poquito más De daño Y que no pueda farmear En sí Que pueda farmear No que no pueda farmear Que pueda farmear Fácilmente Aquí empiezo a jalar Listo Miren esto Quiero que vean Cómo acá yo Camino Directo adelante Adelante donde el héroe Y vean cómo causa el daño El daño que causa Es demasiado Tengo que saber Utilizar mi tercera Suficiente Para controlar Lo que es Al héroe enemigo Listo Empiezo a denegar Crepear Y ya No me preocupo tanto No me preocupo tanto Por el enemigo Porque lo que yo quiero es Es sacar Ahora al principio Es lo primero Que me importa a mí Si no saco El oro Uff Voy a estar sin ítem Y sin ítem No voy a hacer Nada de nada Atentos Esta cosa se quiere curar Ojo Mira yo retrocedo Uy me quiere pegar Perfecto para mí No hay problema Yo le pego A mis golpes Hacen mucho más daño Él no lo sabe Él Lo No O No saben acá ¿No? En qué consiste Lo que es la tercera Del mono ¿Por qué le hago Tanto daño acá? Listo Activo lo que es mi primera Y con eso le ando molestando Si ven Tengo con qué molestar No es que no Tengo todos mis skills ahí Preparados Para poder controlar Siempre al enemigo Utilicen lo que es la tercera Miren el daño La armadura Me aumenta Muy bien Y lo puedo utilizar A comodidad Atentos Uy ahí Hasta el daño Van a ver que con este héroe Hasta el daño Van a tener Fácil No van a No les va a hacer falta Lo que es el daño Atentos Acá el necro ya retrocedió Perfecto No hay lío Mejor para mí Ya le controlamos Es lo que yo quiero Que hagan ustedes Si llega el necro El necro siempre Si le vas a dar el espacio Ufa Créeme que siempre Te va a controlar Pero si tú Eres muy bueno Y no le dejas creepear nada Tampoco va a hacer nada Ni se va a hacer sentir En la línea Listo Le sigo mejorando Lo que es mi tercera Le voy a dar más puntos A mi tercera Por este hecho Mira como yo le causo Daño Recibo bastante En sí Mucho daño Me baja a la vez Pero yo Le causo más Con los clones Con la tercera Traigo rápidamente Mi curación Y listo Repito el mismo procedimiento Miren Me adelanto Le pego Y el daño Que recibe Es mortal Es mortal De verdad Manito Si tú manejas bien Este mono La tercera La tercera De este héroe Es como decirlo Roto Yo le diría O sea No es roto Pero para mí Es muy fuerte Si es que lo mejor Haz eso Y sabes cómo utilizarlo Sabes cómo utilizarlo Lo harás Muy bien En tus dotas Listo Ya traigo también Mi curación Ya que Otros me preguntarán ¿No? Vladimir ¿Le puedo sacar al mono? Puedes sacarle Pero Imagínate que a veces Vas a necesitar más vida Juegas contra un Tini Tu Vladimir Ahí no se va a sentir Porque el Tini con un combo Uff Te va a bajar toda la vida Si puedes pegar Normal Pero si no te dejan pegar Entonces no Así que mejor Si nos sacamos Directamente vida Directamente daño Para poder ahí Hacer más impacto Listo Repito lo mismo Miren acá Miren esto Lo que hace Me adelanto De una manera tan fácil Y le llego Fácil No me complico El Dota No me complico Para nada El Dota Y puedo repetir El mismo procedimiento Listo Me quiere pegar Yo me acerco a él Y ahí lo estoy empezando A molestar Ahora sí Mi curación Suficiente Para hacer Aguantarle la línea Más fácil De niego Uy Justo me de niego ahí Le molesto Le molesto Y ahí está Es lo que les dije Miren Le pongo a mis clones Comando Para que ellos También puedan correr Miren De esta manera Y le causen igual daño Se acuerden Que también el daño Mi tercera Obtienen lo que son Mis clones Uy 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 Cómo te atreves a denegarme Cómo te atreves a denegarme En mi cara Qué te crees Los clones otra vez Lo mismo repiten Uy me denegó Por en mi cara Eso es de atrevidos Muchachos Eso es de atrevidos Miren acá otra vez Repito el mismo procedimiento Hago lo mismo Si lo manejo bien Mi tercera Entonces la línea Lo puedo controlar Fácilmente Cojo Si va contra dos Ahí si estaríamos En poquito problemas Pero como vamos Estamos lleno contra uno No pasa nada Por el momento No pasa nada Hasta mi tercera Ya está el level cuatro Y ahí es donde Se va a hacer sentir Se perdió mi guard Lo traigo rápidamente Listo Listo Y otra vez Corro Para darle el último Golpe de gracia Vean Cómo lo estoy manejando Mi tercera Y es lo que me gusta De este héroe Si me encanta mucho Para que tú también No lo puedas piquear En tus dotitas Para que también Lo puedas sacar Es rápido el fan Que puede sacarte también Este héroe Si le das el espacio Y hasta puede tumbarte Una torre Imagínense Miren acá Miren acá Muchachos Listo Voy a sacar clones Y ahí lo mando Para que le peguen a él Por el momento No me complico mucho Ya que estoy con baja vida Pero vean los clones Que tanto daño le hacen Son unos traviesos Estos clones Compré manguitos Para Lo que es Tener Eh Para lanzarle a cada rato Primera Pensé que iba a ser Más agresivo Pero uy A nosotros nos salió También la jugadita Que le costó Al ser el agresivo Y para nosotros Si fue muy fácil Ser Los que molestemos Con todo Atentos a los ítems También Revisen Las otras líneas Si es que están ganando O están perdiendo No siempre En tus dotas Pueden ganar A veces pueden perder O todo puede pasar Activo mi tercera Listo Como digo No solito se activa Ni siquiera tengo que activarlo yo A cada rato Cada cuatro segundos Activar un poder Es mucho Bueno para mi Es mucho No se como para ti que sea Otra vez Miren lo veo Y directo de una Le voy a cargar Listo Le empiezo Le empiezo Agro el correteo Perfecto Ay 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 Ahora si ya valimos Ahora si ya valimos Activamos lo que es esto Y me voy para adelante Me voy para adelante Hago algo de tiempo Hago algo de tiempo Y no se activa Lo que es mi tercera Tienes que caminar Acá está un poquito Fregadito esto Siempre tienes que moverte Para que se active La tercera también Acá yo pensé Que se iba a activar Pero no se activó Lamentablemente Pero ahí tenemos Que agarrar También nos gankeó Muy bien Ese girocoptero O bien tenía que evadir La primera O bien el misil Tenemos que recuperarnos Sápido Tenemos que hacerlo rápido Ahí tenemos que engañar Con los clones Lo malo es que el cohetito Justo nos cae A nosotros Por más que activamos Lo que son Los otros skills Pero igual Se puede Perfecto Ahí lo agarró Muy bien Y nos vamos directamente Por lo que es El giro Y ahí miren Se me está alejando Listo Yo le voy Otra vez se me está alejando Listo Yo le voy O sea vean como la tercera Te carga tan Bien Que hasta que vuelvas Se esté alejando otra vez Puedas volverlo A activar de nuevo Entonces nuestro skill Es para utilizarlo Sabiamente Y a cada instante Vamos a comprar Lo que es Yaza Para obtener Mejor control Le mandamos A los clones Directamente A los clones El que se cure Con ahí Que pierda su mana Listo No tiene ni siquiera Nada de mana Activamos la tercera Listo Y le llenamos Con todo Perfecto Y ahí lo matamos Vean que tan bueno Es este skill Y aparte que Con las torres Vamos a tumbar Igual de rápido A ver ¿Por qué me pegas a mí? ¿Por qué me pegas justo? Las torres acá ¿No? Por más que pegues al creep Igualmente te va a pegar a ti Miren lo raro Por más que estés pegando Al otro Igual Manden a los clones Siempre a la torre ¿Para qué? Para que ellos tanqueen Y tú puedas pushar más rápido Listo Seguimos sacando clones Seguimos sacando clones Y ahí con eso Perfecto Podemos molestar Retrocedemos ahora sí Y aquí podemos bloquear Bloqueamos Bloqueamos Le mandamos los clones De nuevo Y aquí sacamos Sigue clones Miren acá Podemos utilizar Clone tras clone Clone tras clone Y que ahí le vayan A debilitar por nosotros Listo Seguimos mandando Le damos la primera Y el que pierda maná Regene Tratando de regenerar Los clones Todo eso Si le va a recibir Mucho maná Porque son muchos clones Que son bastante Baja vida Pero tenemos que hacerlo Muy bien también Farmeamos Al farmear igual Lo mismo se repite Sacamos un clone Y que el tanquee Listo Nos puede pisar Ahí nos pisó Pero ellos tanquean ¿No? Ellos tanquean Yo no recibo Nada de daño Listo Veamos A ver El necro tiene Mucho maná Así que va a ser Un poquito complicado Matarlo Y nos encargamos De irnos jungla Ahora si Que fuera otro héroe Más fácil de matarlo Ahí si lo agarraríamos Fácil Listo Ya tenemos Lo que es nuestro ítem Y ahora si Sigamos con el Farmeo respectivo Me tumbaron La torre De una Sin miedo Me tumbaron Hay que apresurarse Revisemos los ítems Del giro Como también El necro light Creo que no Ahí está Ahí se van a quedar Pensé que iban a ir Algo más Ojo Miren acá Vuelvo a hacer Tanquear lo que son A mis clones Directamente A mis clones Listo Ahí también Ellos pueden Retroceder Y ahí apresuro Lo que es el fan Retrocede Y ataca Retrocede Y ataca Vas a ver Como tu tercera Apresura Siempre el fan Miren las roquitas Murieron fácil Sin necesidad De perder vida Sin necesidad De gastar maná Por eso Acá que te estoy Mostrando también Que no es necesario El que tu compres Vladimir O han visto Que necesito vida No verdad No necesito nada De vida Aprovecho Que abandonaron La línea Para que yo Pueda Meter su torre Le di al talento Para evasión Porque me va a ayudar Bien para sacar El farmeo respectivo Sigo Puedo pushar Sigue Por el momento Es complicado Que ellos Quieran hacerme algo Puedo pushar Rápido Su torre También Porque matar Un blister Este minuto Siendo un Pantom lancer Me va a costar Si o si Me va a costar Así que prefiero Tumbar las torres Porque tengo El daño Igual Tengo ese daño Para poder meter Rápido torre Fortificación Activaron Listo Mando a los clones Mando a los clones Yo saco clones Y los mando Para que peguen A su torre Mando más clones Ahí Vean Vean Como puedo Tumbar la torre Si es que utilizo Otra vez les repito La tercera La tercera Es lo que aquí vale Uy uy Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Hay que saber Engañarle al enemigo Podemos activar Segunda de uno Pero puede hacer Que active Así que nos Damos de frente Así que Damos de frente Caminamos siempre ¿No? Listo Ahí le damos Y último lance Espiritual Retrocedemos Con esto También Y le mandamos Lo que son A los clones Para que ellos Puedan hacer El trabajo sucio Ahora si Retrocedo Me van a querer Matar Me va a tatuar Pero ya me fui Antes de que llegue Su TP Sigamos Con el farm Han visto que se repite Más que todo esto Esto de Farmear Hasta meterte En torre Con este si es Puedes meterte En torre No es que no Si una que te pueden Venir a gastar Tienes Este skill Para escapar Tienes también Con que pelear Sin necesidad De completar Una Difus Salvo Otros items Tienes Entonces no es necesario Uy Casi nos pises Listo Sigamos acá Farmeamos hasta acá Vean los dragoncitos Sápido Nosotros llegamos No perdemos el tiempo Listo Retrocedemos acá Y seguimos Con el farmeo Pueden hacer mucho ellos Farmeamos Acá Listo Listo Y sigamos Para el otro lado Siguiente item Puedo irme también Por difusal Para dejarlo seco El mana Tanto ese blister Para que no empiece A explotar A gusto O también otro héroe Listo Acá le encuentro Vean cuánto daño Le hago Si quiere ir Uy 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 ¿A dónde amiguito? ¿A dónde? ¿A dónde? Con mi tercera Imposible Que se pueda querer Escapar caminando Se nos pueden escapar Con tepes Obvio que sí Pero caminando Imposible Mando a los clones Para que ellos puedan Tanquear por mí Mando a más clones También Mientras yo sigo Sacando Vean cómo estoy Manejando De una manera Que puede ser Bien molesta Este héroe Y a la vez Yo me encargo De tumbar La torre Listo Sigo así Ya completé Ahora sí Lo que es Mi difusión Le doy más puntos Ahora sí A mi segunda Ojo Otros dirán No dirán Pero debes mejorar Lo que es tu segunda No debes mejorar La primera Es que como fui medio Tengo que saber presionar También no solo Quedarme jungla Como has visto acá Igual estoy utilizando Mi primera para matar Pero sí Si tú estás jugando De cash Pues ahí te recomiendo Que tú mejores Lo que es La segunda Con la tercera Y solo le des un punto Tanto A tu primer Tu primer skill No más Sí Ojo también Miren acá Uy 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás monito? Uy Vamos a destrozar Sus arbolitos Ay Ay Nos ganó Ay Un poquitito más Y destruimos Sus arbolitos Podemos destruir Con nuestra segunda Eso tómenlo en cuenta Vamos a matar directamente Lo que es este blister Los ilusiones El tiempo Son ocho segundos Ténganlo en cuenta Mandamos ahí Perfecto Con golpes Lo podemos matar No siempre ¿no? Que tienes que tirar magia Para matar a un blister Con golpes También puedes matarlo Atentos acá Llegamos al toque Aquí creo que está Listo Y lo matamos De una Siguiente Acá le voy a dar También al tres Para manejar a todos Si han visto Que yo aprieto el dos Para mandar a los clones Y ahora necesito el tres Para mandar tanto a mi héroe Como también a los clones En grupo Y así los puedo confundir A los enemigos Mejor Mando acá por ejemplo Luego mando aquí ¿Dónde está? Ah no Esto es Le di mal al círculo De poder Le estoy dando Sigo farmeando Puedo sacarme ahora sí Como decía El Pantone Lancer Tiene muy poca vida Eso es lo malo Así que puedo sacarme Tarrasque Puedo sacarme Skadi Cualquiera de estos ítems Te puede caer muy bien Pero primero puedo también Completar lo que es mi manta Ya que estoy con la Yasa Para así Salga rápido Y me va a ayudar A la vez Uy 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 Miren como lo mato Llego como un rayito Ahí está Ahí está Mandamos a los clones Ya no tiene mana Por más no No me va a poder Ni siquiera lanzar su primera Sin mana Para eso está la Difusal Ojo Tú dirás también Tal vez Si no tengo nada de No tienes casi nada de vida ¿Por qué te caería bien el Difusal? Porque como creo clones Es infinito ¿No? Lo que puedo crear No con decir infinito Es que puedo crear unos mil clones No Sino que puedo Sacar clones cuando yo quiera Solamente con golpear Entonces por eso Que la Difusal Si le cae muy bien Este héroe Activamos fuerte Y de una Tumbemos su torre Vean Como estoy activando Lo que es mi tercera Directamente mi tercera Es lo que más importa Siguiente talento Le voy a dar Que mi primera dañe más No para tener más vida Porque estoy sacando Una buena ventaja Por el momento Y no lo veo necesario Darle A ese talento De vida Ya tengo Ahora sí mi manta Y con esto Ya agárrense Los enemigos Porque No me van a hacer nada El problema Miren acá Esta lina Y eso también No concedas No sé Tú dirás ¿Tajo no me da bien la lina? Pero mira Que hay Wards Para comprar Pero él Está rotando Sin visión Puede comprar Los wards Puede matar Más fácil Imagínate aquí Que tenga un ward Y aquí Que tenga un ward Puedes saber Todo el rato Dónde es el enemigo Ahí están los wards Pero la gente Se olvida Siempre de comprar Quieren rotar Sin wards Ya sabes Tú no cometas Ese zor De rotar De querer caminar Cuando no Ni siquiera Estás con nada De wards Uy 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 Cómo te Cómo vienes Justo le aviso Dónde estaba Le voy a dar Más puntos Lo que es A mi segunda Ven acá Lo mismo Mis clones Son los que van a aguantar Y yo solamente Voy a mandar a ellos Para poder crearlos Ahí lo agarraron Ahí lo agarraron Ahí está Por no saber Comprar Unos simples wards Qué lamentable Listo Matamos este primero Y ahora matamos Lo que es al blister Le damos ahora sí La difusa Sus espinitas Pero ahí sí Nos bajó Horrible Listo Con pantone lancer Solamente es ahí Para mirar de esa manera No es casi tanto complicado Si sabes manejar Esto Normal Puedes matar A los enemigos Solo que sí Te pueden escapar Con TP Eso sí te puedo creer Con TP No tiene Porque no Con qué hagas dar Tiene Con qué dañar Buen daño Con difusal también Pero el cancelar Un TP Es que necesitamos Al menos Un basher O al menos Un abyssal Para cancelar Eul No le podemos sacar Este héroe Sigamos ahí Listo Recuerden Mi clon No sirve Ahí no va a sacar Saquemos Si hay algo más De ventaja Por lo menos Al enemigo Hay que controlar Toda su base A la vez Hay que molestarlo De una vez Listo Yo mando clones Uy 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 Cuidado 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 Ya me fui No 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 Ahí sí me tiraron Todo Pero a ver Una vida a regalar No hace daño A nadie Veamos que tal Mi equipo Si está jugando bien Por más que Ya hemos estado Menos uno Que es el hakiro Pero si están jugando Muy bien Aunque el ogro Está con corazón No sé por qué Se sacó corazón Si igualmente No está gastando Todo su mana Están agachando Perfecto Uy 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 Es lo malo Digamos Tienes que saber Que ítem sacarte Se ha sacado Cetro de una Pero después Se ha sacado Daga Estos ítems No te funcionan Han visto que Normal el necro Le ha aguantado Por más que Salín esté Con lo que es Su cetro Yornero Está con Madness Giro está con Uy Que va a sacar Giro Perseverance Y Claymore Tal vez saque Lo que es un Lothar Ahí ese perito Lo que le aguanta También Tal vez puede ser Difícil Si les damos El espacio suficiente Tal vez Si nos pueden Voltear O al menos Aguantar Más la partida Por eso también Tengo que empezar A sacar Rápido Mis ítems Y nivel Los talentos A este héroe Le caen Perfecto Han visto que Tenemos talento Pevasión Tenemos otro talento Para lo que es Más vida Aunque no lo di Pero el talento Level 20 Que es más rango En nuestra tercera Que eso es lo que Ustedes deben Escalar Para que Hagamos Más impacto En esta partida Vamos a revisar Uy 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 Aquí está Aquí está Aquí está Monito Ya te vi Oh pero Tiene que estar Con su lotar No activo lotar Ese monito Aquí al giro Aquí al giro Aquí al giro Aquí al giro Agarramos al giro Dale Estud Muchacho Eso ya Corrí Miren el daño Que causó Es demasiado Es bastante El daño Que causa Solo con golpes Bien el daño 100 125 125 A diferencia De otros héroes Como podemos ver El ogro Tenemos más 20 Es mucho más El daño Que podemos tener El arc Podemos hacer una comparación Con el arc Ya que está Nuestro mismo nivel Vean que el arc Igual Y está casi nivel 18 Pero su daño Es solamente De 87 En cambio De nosotros Es de 100 Daño del pantón Lancer Igual es bueno Ayuda para poder Matar fácil Blister Ahora si Ya te moriste Amiguito Deseco todo el maná Y yo retrocedo Deseco todo el maná Y retrocedo Tranquilo Que no me revienten Mis espinitas Y ahora si Ahora si le vamos a dar Con todo Lo malo es que Está seco el maná Pero tampoco Le puedo intentar matar ¿No? Acá solo si necesito El ulti de la lina Acá si necesito El ulti de la lina ¿Listo? No corre mi monito Uy no corre Miren que no corrió Ahí está Por fin corrió Listo Le damos No tiene nada de maná También Activamos la difusal Perfecto Es mucho los clones Que puedo crear Y para ellos Puede ser muy confuso Esto No pueden saber A quien atacar O a quien atinar Siempre y cuando sepas Utilizar Lo que son tus ilusiones Lo vas a hacer De una manera fácil Listo Puedo ir arriba Sacar algo más De recursos Para completar Mi Skadi Con eso voy a seguir Presionando mejor ¿Dónde está? El blister se compró Creo que pueden aguantar Ya que tienen buen aguante ellos Recuerden Miren que el blister Te tanquea Tranquilo ¿Cómo puedes matar Un blister con shilver? O si es que tu equipo Tiene un daño tremendo ¿Cómo es el arc? Miren con el arc Si le puede bajar feo la vida Blister va a morir Porque tiene que dar Lo que es la espalda Tiene que saber Cómo dar la espalda A ver un segundo Por favor Creo que hay un sonidito Ahora sí Arreglado Sigamos con la presión Ya ha completado Nuestro ítem Acabamos de una vez La partida Ahí tal vez No puedas pensar Que nos podemos hacer Delatar Ya que nuestro Clon real Va a pegar Y como es Pegar Skadi Si lo valentearán A diferencia de los otros Pero Es muy difícil Que así puedan adivinar Siempre Quien va a causar Ese daño Y hay que No mando directamente A mi clon Y ahí solo lo voy a mandar Para que ataque Si no También voy a empezar A crear ilusiones De esta manera Vas a ver Como por ejemplo Acá Ahí Ya tengo lo que es Mi manta Mi manta directamente Para que me ayude Vean Con los pegues Los pegues Es aquí la cosita Listo Ahí mando Ahí mando Lo que es a los clones Y ahora si recién A mi héroe Retrocedo yo Porque el daño Que me puede causar Con sus radians Es mucho No mando Como les digo Les repito No mando yo Ahí está Están con los clones Ojo Puedo mandar este clon Aquí Para engañarlos Eso es lo que me refería Engañar al equipo Engañar al enemigo Cosa de que Él no sepa que hacer Ya no tiene nada de mana Ahora si Podemos matar Un blister sin mana No puede explotarte De una manera cómoda Vean No puede matarme ¿Por qué? Tú dirás Un blister explota Pero y nos mata Sí Siempre y cuando esté Activando su segunda Cada rato Si no tiene activado La segunda Has visto Como en este caso Me bajaba De 50 en 50 Lo mucho Ahí está Listo Ahora contra este Listo Es No deja Soltar Por eso Saqué Skadi Para que no Se me esté Escapando Ahí fácil El blister Ya que el Vice Sí me ayudaría Pero aparte De eso No mucho Mi manta Activo Con eso Le empiezo A presionar Al Necrolike Se troce Ahora sí Y puedo optar Por sacarme De una vez Tarasque O también Me caería bien Lo que es Un satanic Ya que estoy Pegue 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 A cada rato Hay varios Ítems Que me pueden Ayudar Ya que es suficiente Con el Skadi Para tener El aguante Que ellos Me pueden Causar Así Con sus habilidades Ya murió El necro El gyro Y creo que Esto ya es Voy a sacar Pero si no Tarasque Para aguantar Mejor Siguiente Talento Y esto es Lo que te decía También Y vas a ver Como lo voy a utilizar Siguiente talento Que es Para que Mi segunda Cargue Rápido Si yo Lo quiero Utilizar Puedo utilizar Varias veces Miren Ya lo tengo Ahí Para poder Activarlo De nuevo Puedo volver A activar De nuevo Es muy fuerte El segundo Skill Que tenemos Se murió Mi equipo Tal vez No lo acaben Hay que ver Eso Atentos No tengo Visión Para ver Lo que es A ese Monkey King Así que Tengo que Darlo bien Voy a sacarme Lo que es Tarasque Para aguantar Mejor voy a sacar Lo que es Tarasque Espero Nomás Que ese Guarden No lo ande Acabando Que lo siga Haciendo Durar La partida El necro Si sabía Jugar Lo que han visto Pero si no Le damos El espacio No va a hacernos Nada Sus radiances Si sacó Por más Que estaba Presionado Pero Tenía que Controlar Siempre La línea No Es digamos Sacarte No Item Por sacar Si sabes Controlar La línea Si sabes Dominar Dale Te sacas Lo que quieres Pero si En su casa Han visto Que Este minuto Ya sacar También Radiance Ya no Está haciendo Tanto impacto Ya que yo Voy por Mi Tarasque Por Mi Skadi Y Más Items Grandes Ahora si Suficiente Y con esto Ya tengo Con que Pelear Vean Ahora Como puedes Manejarlo Si a lo largo Ya dura Tu partida Más tiempo Entonces Primero Iniciamos Con tercera Y peleamos Y peleamos Mandamos Este clon Acá Para Engañarlo Al enemigo Vean Como lo Engañamos De una Manera Tan Fácil Segunda Para Volver A Activar Segunda Otra vez Para Volver A Activar Yo Mando A los Clones Ahora si No me Mando A mi Porque Está Con Radiance Ojo Está Con Radiance Mando Lo que es Al Totem Primero Un Totem Y ahora Si Recién Al Enemigo Sigo Mandando Lo que es A los Clones Y ahora si Me mando A mi Miso Activo La tercera Otra vez Para Vaciarle Este primero Mana Lo voy a Secar De una Mana Ahora si Activo Lo que es Mi tercera De nuevo Vean Como Como La tercera La segunda La segunda Es lo que Hace bastante Impacto Acá Muerto Ahora si Retrocedo Porque estoy Con baja Vida Y me voy De una vez Vean Que atrevido Que fui Activo La segunda Para escapar Y mando A los Clones Te juegas Con este Héroe Solamente Te juegas Te contarrás Que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Ya recuperé Lo que es Toda mi vida Activa Su segunda Y no Nos Lo que es Al necro Ahora si A este necro Le tiramos Difusar Ahora si Tenemos que Eliminar Al menos A uno Mucho Tiempo Tratando De No matar Estamos Perdiendo También Listo Ahora muérase Tú También Perfecto Vean Tanto Rato Que Duré Y no es Porque Ellos No saben Jugar Sino Que yo Les engañaba Con las Ilusiones A cada Ratito Mandaba A los Clones Luego Mandaba A mi Héroe Y estaba Con baja Vida Retrocedía Todo Todo eso La Segunda Es Precioso Acá Puedes Utilizarla A cada Momento Otra Vez Lo Utilizo Los Mando A los Clones Listo Uy Uy Se Muere Se Muere Se Murió El Clon Mismo Entonces También Ya saben Cualquier Duda Pregunta Que Tengan Sigue Del Héroe Algo Que Me Ha Faltado Explicar Dímelo En los Comentarios Y yo Te Voy A Estar Respondiendo No Se Olviden También De Seguir A La Página Darle Like Por Favor Y Compartir Con Otras Personas Porque Entre Más Crecemos Muchachos Los Vídeos También Los Puedo Subir Más Antes Un Poco Más Seguidito Entre Más Gente Haya Así Que Muchas Gracias Por Seguir Al Canal Y Ahora Si Le Damos Por Terminado Esta Partida Esquivamos Puff No Recibimos Nada De Daño Desde Atrás Desde La Fuente Miren En Plena Fuente Nos Podemos Meter Con Todos Los Clones Estoy Con Baja Vida Activo Mi Segunda Bueno Ahí Termine El Tutorial El Día De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Muchachos Y Nos Vemos En Otro Vídeo Cuídense Mucho Chau Chau